Una pieza de acero de 9 metros que asemeja papel picado bajo la técnica de calado, la fusión de la imagen de la Virgen de Guadalupe y la diosa Tonatzin, escultura que forma parte del programa de arte público del Ayuntamiento de Guadalajara, enardece a católicos de la ciudad. El Cardenal Emérito, Juan Sandoval Íñiguez, es uno de los críticos de la obra en particular y de quienes con dinero público se transforman en mecenas de artistas. La mayoría de los mexicanos creemos y tenemos mucho amor y respeto a la Virgen de Guadalupe. Entonces revolverla con las divinidades pre-colombianas de los aborígenes de México, pues es una injuria, una injuria se puede representar lo antiguo. Invitó a multiplicar la inconformidad por la escultura sincretismo y reprender a quienes sostentando el poder lo ejercen con imprudencia, atropellando a quienes profesan una religión, en este caso los católicos. A través de las redes se puede multiplicar la protesta, hacer llegar a donde quiera la protesta, en las elecciones se puede dar voto de castigo al que provea cosas que ofendan a los sentimientos, a la sensibilidad del pueblo, sobre todo en materia religiosa, se le puede dar su castigo y otras cosas parecidas. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, no escucha a la mayoría católica y demostró una clara intención por menguar su influencia, afirmó el Cardenal Emérito. La intención de este señor, que no es creyente, que no es creyente, la intención de este señor es desfanatizar, desacralizar la cultura tapatía, según se ha propuesto. Y eso no se vale. Y creo que la mayor falta de consideración es que no tenga prudencia, que no tenga sentido común, como gobernante, no es dueño de la cultura de Guadalajara y no es para imponer una cultura, ¿no? El gasto público de Guadalajara debe de ser encausado a satisfacer las necesidades de su población, en número, Sandoval Iñiguez. Además, muy discutible que hacer imágenes y por aquí y por allá sea la necesidad número uno de Guadalajara, creo que no es la necesidad número uno, hay muchas otras necesidades, además están muy caras, están muy caras, ese precio es enorme, lo cual significa que él está haciendo su guardadito para la campaña, haciendo esas esculturas le da algo al artista y lo demás va a la bolsa para la próxima campaña, creo yo. La seguridad pública, la presencia de organizaciones criminales incrustadas en administraciones públicas, la presa del zapotillo, son temas que el cardenal emérito abordó con C7 Jalisco y que se presentarán en una segunda entrega. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.